Cortado de leche, vamos a necesitar un litro de leche evaporada, también una lata grande de leche condensada, vamos a usar un cuarto taza de agrio de limón, la cáscara de limón, una pizca de sal, vamos a utilizar una astilla de canela, una cucharadita de vainilla y pasas. Colocamos un caldero a fuego alto y aquí vamos a verter nuestro litro de leche evaporada. Ustedes van a ver que es una elaboración súper fácil y deliciosa. Vamos a agregar nuestra leche condensada. Agregamos nuestra vainilla, una cucharadita de vainilla, la pizca de sal para equilibrar los sabores y esto lo mezclamos. Agregamos nuestra astilla de canela, la cáscara del limón y esto lo vamos a dejar que hierva. Cuando ya esté hirviendo, entonces agregamos nuestro agrio de limón. Un cuarto taza de agrio de limón y esto lo vamos a mover solo un poquito para dejar que nuestra leche se nos corte. Ya cuando está en este punto, fíjense que le queda bastante almíbar y miren cómo se está armando nuestro cortadito de leche. Entonces le vamos a añadir nuestras pasas. Esto va a ayudar a hidratar las pasas y nos quede como bien jugoso nuestro cortadito de leche. Esto lo movemos un poquito porque no queremos desbaratar los grumos. Y pasado unos 15 minutos, ya tenemos nuestro cortadito de leche listo. Señores, miren qué espectáculo está nuestro cortadito de leche. Aquí huele divino. Señores, miren qué hermoso quedó nuestro cortadito de leche con su almíbar y sus pasitas. Vamos a probarlo ahora, a ver qué tal nos quedó. Señores, te he cortadito de leche tan mortal. Ustedes vieron que es súper fácil. Recuerden suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima. Bye.